Bienvenidos a la segunda etapa de la Vuelta Asturias-Bikinera, la más importante yo creo que desde la Kite, ¿no? Sí, desde la Vuelta Asturias-Real, seguramente. Aquí estamos metidos 180 tíos, 180 fulanos, fulano a fube. Quedan 10 segundos nada más, hay que dejar de pedalear, para arrancar ahí a muerte y sacarle los ojos. Mi objetivo es reventarte a ti y a la gran cosa verde. Alfonso, vas a abrir. A ver, ahora ya, salid. Ahí estamos. Venga, va. ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Cuántos 182 somos? Déjame cambiar la vista. Ahí. Uy, me voy de los últimos, ya. Llevo 50 metros. ¿Qué he puesto más? Voy a 55. ¡Me sacas 40! ¡Vamos! La gran cosa verde se ha unido de sesión. ¿Qué pasa? Llega tarde. Bueno, aquí no hacemos ese campo a manes. Estos son 18 kilómetros y un recorte es de pontones, creo que es. No, pero es que ya va esto. Ya está al 4% nada más salido. Sí, a ver, es un puerto muy tendido, este de la Cubilla. Nunca llega a pasar el 10, igual hay un punto del 11 o algo así, pero muy puntual. Y es muy tendido, muy tendido y todo el rato igual. 18 kilómetros para subir mil metros de desnivel. Debería ser más fácil que Lagos y deberíamos hacer diez minutinos menos, yo creo, yo calculo. Andaremos entre un área de 10, un área de cuarto, depende. Sí, sí, sí. A ver, tenemos un vídeo hecho de cómo es la Cubilla. Os lo dejamos aquí arriba, echarle un ojo. Yo recuerdo eso, que los últimos nueve kilómetros hay un cartel que pone La Cubilla, que es un kilómetro nueve para meta. Ahí ya se pone la cosa interesante y luego en los últimos tres, cuatro, hay unas herraduras ahí cojonulas. Nada, es un puerto ideal para cualquier ciclo turista porque además, como no tiene salida espantada para el otro lado, no hay coches, entonces es un puerto ideal. Y si no es vista, se lo pongo ya. Correcto. Venga, siete por ciento. A ver, vamos a ver, diez con dos por ciento. Ya, llegamos. ¡Ah! Qué número esperado ya está. Seiscientos metros. Setenta y cinco. Ah, te pasé ya. Setenta. ¿Quieres, Jorge SV? No, Jorge V. Ah, te pasé ahora, ¿no? Sí. Se me quedó parado esto. Vamos. Tengo que pasar. Oh. Hostia. Ah. Bueno, tenemos ahora la gran cosa verde detrás. Bien. Hay que mantenerle ahí, a raya. Ya, pero es que yo así, eso no me funciona. Eso de a raya, al final luego me metéis todos en marcha y me reventáis. Un kilómetro. Ya. Quedan diecisiete y medio. Me acabo de pillar yo el ritmo, ¿eh? Herminio, que va al sesenta y nueve, voy a por ti. Voy a sacar los ojos. Y aquí viene el doctor Manhattan. Estoy tirando aquí a Rubén B. de la Fundación Euskadi y yo te voy a llevar hasta la victoria. ¡Vamos, Rubén! Medio de la más tarde, Eduardo, en las urgencias. Es que me duele el pecho. No siento el brazo. Conozco yo un par de cunetas para echar una sista buena ahí. Abriendo esta rueda, no me separo. Estaba aquí a Alfonsín. Pero no son los que están gris. Será una carrera retro que se está currando ahora mismo de principios de siglo XX o algo y por eso te habrá puesto a vuelta la iglesia. Kilómetro 2,9. Ahí estamos subiendo 7%, 8%, 10% veces. Alfonso, pingüí, a por vosotros. Dime, cariño. Para el postre de la merienda puedo comer un helado. Lo que tú quieras. Que cumple seis años en breves. Barra libre. ¡Helado! 9 kilómetros. Madre mía. Se hace eterno, eh. Como luce. Lloviendo. Bastante real este videojuego, eh. Porque aquí también llueve, por veras. Todos los que queráis hacer esta etapa y la que viene, que es en Naranco, tenéis información en nuestro blog, en vikineros.com barra blog. Seguid. Salud, salpíes. AguOSTADS ¡Sergioooon! Un poco contigo. ¡Uh, Sergio! Por cierto, podéis entrar como espectadores en todas estas carreras. Yo ayer por la tarde estuve entrando y puedes mandar mensajes o hacer pintadas en el suelo. Y estuve ahí trolleando un poco a la peña. No sé para qué vas arriba si no hay bar. Te queda lo peor poniéndole prases así a la peña. Está guay porque luego vas en bici y lo lees. Me está haciendo bola de cojones. No sé si me van a adelantar todos, me queda como una mierda en la cuareta. Yo vengo usando la toalla del desafío caballero negro. El rabillo. Yo la de nuestros primeros sponsors, Nutri-Sports, Lugones... La pena que hayan cerrado. Voy a tener que pasar hoy la paquilla por el paso puré. El poder de la mandarina, que le den por culo a los plátanos. La próxima pandemia va a ser por culpa de los plátanos. Y vais a estar todos jodidos menos yo. Ahí va, entera. Noto cómo me está recortando, eh, tu cabrón. Noto la mirada en la chepa. Me cago en rosa, a ver si relaja un poco la pendiente. ¿Sabes qué? Jometa, no. Moyal. A mí no me vuelves a ver el pelo. Y Javier, en 33, en 4 segundos, te voy a meter la charla, que lo vas a contar a los nietos. ¿Por dónde anda la gran cosa verde? Me lo solté, eh. Lo debo tener a 100 metros o algo así por detrás. Manténlo a raya, eh. Sácalo en delirio de mi parte. Ahí está Javier. 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 Hasta luego. Javier. Javier. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Claro, Javier. No lo pillas ni el pelo. Javier. Llevo de las patas, eh. Llevo de media de cadencia a 67. Javier, lo llevo ya 5 segundos a 25 metros. Me va a intentar meter la charla, pero Javier, lo siento. La verdad es que la cari es mi especie. 100 metros. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Hostia, se cerró Bicool. Se cerró Bicool. La aplicación. Hostia. Hombre, no me jodas. Que quedaban 700 metros. Me puedo poner una penalización y aprobarme mi tiempo. Hombre, al ser tú el que organizó todo este jaleo. Problemas técnicos aparte. Cuidadín, eh. Cuidadín con este puerto. Pero en persona gana muchísimo. Todos los que no sois de Asturias o que, aunque sois de aquí, no lo hayáis subido. Muy recomendable un puerto cojonudo. Lo que decías tú en el vídeo, Edu, que lo vi ayer en el de Así es la Cubilla. Es un puerto para subir con la cabeza arriba, viendo los paisajes. Digno. Y aunque es largo, no tiene pendientes muy, muy fuertes. Yo creo que es para todos los niveles de un ritmo a otro. No es como el Angliru. El Angliru no se puede meter cualquiera, pero en este sí. Sí. Sufriendo, pero bueno. Nada, pues mucho ánimo a todos los que estáis metidos ahí en la liga. Ahora mismo éramos 200. No sé, ánimo a los que van primeros. El Adri Loddy Box Competition, eh. Que lo conocemos ya en Dara de Dios. Y más ánimo todavía a los que vais últimos. Porque tiene un mérito el hacer lagos en dos horas cuarenta y cinco, tres horas subida encima del rodillo. Cuidado, eh. Joder. Sí, sí. Así que, a tope. Cago la puta. Be cool indoor se ha cerrado inesperadamente. Ignorar, informar, reiniciar. Informar. Informar pero a la haya. Te voy a crujir. Nada, nada, nada. Eso haces un dopaje informático ahí en un momento y ya está. Que para eso os montas estos tejales. Bueno, ¿qué? Toca Bermuda ahora, ¿no? Va a ser a muerte, eh. Cuatro kilómetros y medio para ver AJC va a ser a MUER. A MUERTE. Así que el sábado, sábado a las once y media, podéis hacerlo con nosotros. Si no, cuando queráis a la semana. Abracines para todos. Besos. Chao, 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 chao. Chao, chao. Continuar. Quiero recuperarla. Continuar. Sigo a donde estaba. Bueno, un poco para atrás. 854. Me quedaron 700. Bueno, conseguí recuperarla. Y nada, le falté 700 metros. Me echó un poco para atrás, eh. No sé para que coja carrerilla. Venga, anda, vamos a acabarla. Tres minutitos. Venga. Todo eso ya por decir que lo acabé. 300. Venga. 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 70 metros. 6,6%. Venga. Venga. Ay. Venga. Ya se ve León. Ya se ve León. Ay. 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 Vente. 10. 7. Ah. Uh. 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 Vaya día. 174 de media. 2,50 de media. Puta tía. Ay. Hoy puedo decir eso de... todo me mal le salve. Todo me mal le salve. Todo me mal le salve. Gracias por ver el video